No comiences a contar porque así empiezas Ya verás que son igual que la cereza Al primero siguen dos, otros le siguen detrás Y no sigas porque pierdes la cabeza No te puedes rehusar a dar un beso Y el galán enamorado pierde el senso Y te dicen con fermo, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja probar de chiquilla tus labios rojos como cereza Deja arribar de tus labios huiles de amores y de ternezas Deja probar de tus labios el dulce jugo de la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía, son mi ilusión No te puedes rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el senso Y te dicen con fermo, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja probar de chiquilla tus labios rojos como cereza Deja arribar de tus labios huiles de amores y de ternezas Deja probar de tus labios el dulce jugo de la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía, son mi ilusión Y nos vamos con otro tema para todos Eso es con mucho cariño Eso es para todos los que están pero bien enamorados Y mal correspondientes con par Eso Que suena a mi amiga y mi convidente Algo que incluimos en nuestro repertorio Y que ha gustado con cariño para ustedes Ya saben, lo que tocamos Es con la esperanza de que les guste Eso dice Más o menos Más o menos